Si el amor llama a tu puerta, abre el halo de lo pienses más. Sentirás ilusión, una nueva emoción, te harás curas. Lo que necesitas es amor, lo que necesitas es amor, todo el mundo necesita amor. Hola, estamos aquí con Caio Menja y tenemos unas historias muy interesantes. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. ¿Te imaginas de quién debe ser el mensaje, Marc? Yo sí, supongo que debe ser la monica. No, vale la sal. Pasamos al mensaje. Estaves molt estrany, he vingut a dir per què et serveis tu o a ver què et serveis tu? Adéu, perdó. Què et sembla, Marc? Bé, només que he tingut problemes a la canya i ara per tu tinc molt. A més, els meus pares no volen. Però tu l'estimes? Sí, clar que sí. Doncs ja ens ho dèiem al programa. Perfecte. Tu riesces a te dèiem al programa? Je m'y diré, jo l'estimám, ja te n'hiro. Tu podes jo noc, tu, va? O, no, 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 no. Prima. Ok. Conč. No, eh. O, la tu ja v'abriá, no mi, no. Ok. Ile, ja te v'abriá. Ile, ja. Ile, ja. Dovrúčiam tak? Sí. He. Hola, me llamo Eva. Tengo 16 años y he visto que ahora te lo saps. Los mis novios son elegir, escuchar música, estar en el barco de compañía y viajar. Si tienes gente de 16 y 18 años y eres simpático y alegre, te espero el barco del que necesitas es el amor. ¡Gracias! Quiero explicar los padres de sus padres. Por favor, que entri. ¿Nos podrías explicar una mica? Sí, lo que estoy diciendo es el barco de mis padres. Yo era mi madre, pero se hace una cosa especial para mi madre. Y por eso me he estado a curar para cuidar algo especial. Ahora, si es poca, entri en el barco. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a vosaltres, si no el pudim, no diria fer-lo. Una cosa especial. Pues, escenti la dona, si te plau. Por favor, que no te lo espéren. Por favor, que no te lo pierdes. Y por favor, que no te lo pierdes. Por favor, que no te lo pierdes. Que no te lo pierdas. Ahora tendremos una otra historia que se trata de un pueblo en Maratagá, un parque con el turmista de la historia. Yo estoy saliendo con una novia que se llama Carles y tengo un amigo de toda la vida que se llama Albert, que salía con una novia de aquí al pueblo que se llama Marca. Y ellos van tallar y ella estaba muy triste y yo, como érem tan amigas, nos lo estaba consolando cuando el Carles nos va a ver mientras lo abraçaban. Y él va pensar que entre yo y Albert había alguna cosa más aparte de la amistad. Y siempre ha estado diferente en todos los sentidos y ya no ha sido el mismo en nuestra historia, desde entonces. ¿Gesto de la cámara con el discurso de Carles? Carles, sé que no et deus creer el que estic fent, perquè soc molt tímida i crec que no, per una altra persona no ho hauria fet, però volia que sapigues si és davant de tothom, que t'estimo i que mai no t'estimo. No sé si pensé que m'hagi reaccionat molt bé o pensé que no sapigues què deus. No sé si pensé que no sapigues, juntadament amb el meu sofá. Viva. Viva. Preciós, Isabel. ¿Tú ets el Carles? Sí. Doncs vine a mi al Javan. ¿De qui penses que és el Miss Ángel? De la Eva? Claro, no. De la María? No. Bé, ho mirem i després ja ho miraràs. Viva. ¿Quien penses? Penso que està molt bé, però encara no m'ho crem, perquè ell és molt tímida i no esperava que pogués arribar a fer això. Us miro el que fa el lloc. Sí, sí. I das el programa? Espero que sí, però encara no m'ho agrada. Va, comencem el programa. Va. 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 ¿Qué te crees? Pues ya no quiero solas. Conoces los clavos. ¿Qué piensas en todo el mensaje? Está muy bien y es muy suficiente. ¿Puedes tronar? Sí. ¿No? ¿No hay que tronar? Es un maravilloso.